Wow, suena el grito, yo no repito, yo lo convoco, vengo loco y si confito Si lo hago contra vos, si rapeo con el pibito, no tiro a cotes pa' motri ni me remito Te queres hacer el que tiene flow y estructura, pero tu rap es barato Y sos también quien que venís una compe con zapatos Anda para allá, pelotudito, sos al tofeo y no lo repito, el panchito gana el juego Que venís con estructura y que te viola es tu cura Así que yo lo hago y la rima ya lo ve No son zapatos, son los timbos de Belé Para darle de nuevo a la bocha y darle muy bien Que me viola el cura, más allá, porque te despiola la estructura Sonando, matando a la basura, armando la cultura Como queremos, no somos cara dura, somos cara blanda para tu mala estructura Pero sos un tarado, me guardaste por hacer estructura y recién rapeaste 10 segundos sin llegar a ningún lado Haciendo con la misma rima, estás dando vuelta Tu crimen puta no está absuelta, no votés contra mí porque de nuevo en el rap estoy subiendo la puesta Si mi crimen estaba absuelto, pero seguramente no entendés el sonido Si mi crimen está absuelto, este crimen está en estado vegetativo A ver si la casás, el que la casa es buena y el que no es malflá Me da la cuenta de 3, 2, 1 Réplica igual ¿Vos vas a buscar a Johnny y te quedas? ¿Te quedas? ¿Te quedas tirado? ¡Eh, yo me voy a tirar, no! ¿Cómo hacemos? ¡Ah! ¡Claro! ¿Siguieras de operar los tijeras? Porque llegamos a los tiempos, pero está bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que termina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! Seguramente yo te cierro en los socotes Sos un croto Vení con zapatos Decí que soy un gato, soy el camote Yo no cupo rap, te cupo como un guanaco Así que yo lo hago Parece que entre los beatbox acaba de haber un error gracioso Y tiene la misma campera, me resulta sospechoso Me resulta sospechoso, si en mi rancho cuál fue Me está haciendo el beat y el corte te los hizo bien a vos Así que no te quejé, no mariconeé Poné la bocha y empecé a jugar Porque la bocha la tiene en el pie Mi palabra no se queja Vos un gato y salto alto Vos saltando como un gato entre las tejas Haciéndose un freestyle De nuevo yo lo hago Y hoy no hay un guacho que estructura el lado y te proteja Viene desde de pasa, se echa de la plaza Cuidado, doña, le están entrando dos chorros a la casa Hoy somos cuatro, todas mis tíos somos una amenaza Sonándole el rap, bombo y plato o bombo y caja Ah, lo estamos viendo Cuidado, doña, el enano de jardín se está moviendo Parece que algo está atrapando y algo estamos consertiendo Como retiro, hoy en día te estoy proveyendo Porque no votés contra mí en el friso Y el que mató a Rosero Tiempo, aplauso Curado, la cuenta de 3, 2, 1 Replica Yo no sé Es tu momento de brillar Ah bueno, es tu momento de brillar A ver que brilla más Mucho miedo ¡Dale, López! Vuelve la rima, vuelve la tarima Vuelven los kilos de estilo y de adrenalina Que sobrevitaminan cuando dictamina Toda ya mi vitamina No podés contra mi porque mi free Vos no te imaginas Yo a tu free no me la imaginas No, porque no me la imagino Lo suelto en la rima Improvisada mi freestyle Y a palo son escrita Lo rimamos con las vocales No como esta mariquita La vuelvo con la de antes Porque vos ni te imaginas Antes me confundí No te viola el cura Te violan como en el marginal Así que yo lo hago ¿Entendés? Estoy rapeando un poco de la serie Si está lloviendo en el parque La interferia Tu sacote Son cosas que no se pueden responder Porque de lo básica que es Nada te lo podés decir al respecto Y con aspecto lo vamos a hacer con Fidel Tu recto va a morirse esta vez Mi recto vos pedí socorro Yo voy correcto Haciendo con un frita Y yo te mato con aspecto femoral No hablo de vos guacho pectoral Ya no podés contra mi guachi Si pasó tu época Pasó mi época No sé que quiere flashear Este se nace el que hace drúcula Pero va a murmurar Este vive en una burbuja Yo soy el pelotudito Yo vivo en el palacio de Buckingham Y vivo en una burbuja Y vos sos arenita viviendo en la cúpula Así entendés con el ritmo Yo te puedo clavar un par de marra No podés contra mi pasta Las rimas ya te ganan Te bajas tu huevo Soy como fuegos Voy perdiendo pa' todo el tablero De nuevo Yo soy como Estoy en la cúpula Como arenita Y como mero salgo a los pedos Así nomás Dominando el tablero Pero ya no lo ves Porque las rimas estoy seguro Que no las calles Vos pateás el tablero Yo estoy jugando la guerra Haciendo de nuevo con la rima Que yo no intenté Voy plácido Y yo por hacer toda la técnica No me olvido de los tácticos Estos son unos fanes Son unos alames No estoy jugando a la guerra Estoy jugando a ser Dios Como los alemanes A ver si los casapas Esos son los flashes Aunque sea bueno Y te arrebate Decí que son unos fanes Estoy yo solo Tanto vas a abrir los panes Tanto vas a abrir la boca Para que después te mande Vicente López y planes Estoy compusiendo el himno Estoy haciendo los distintos Estoy en el circo No puedo encontrar un hijo Cuando yo me leo mis libros Si te la pija Me la ficha Alto puto Solo se saca la ficha Tienes razón Abro los panes Soy un pancho Sale la salchicha A ver si lo casap Hablando con rap Puro berretina En el lugar En mi compás Un papá me acá No fuera salchicha Yo decía que era pelé Vos me has tratado Como garrincha Si entendemos con la rima Después a vos Vos ha hecho ya te lincha Como dijeron antes Yo no vengo como el globo Porque solamente te pincho Vos sos el globo Y te gana el pincha Me gana el pincha No sé de qué mierda habla Si habla de fútbol Yo no conozco Jodo de esa mierda Puro rap Ahí es mi palabra Malfa me trabo Pero mi mente igual La habla La descalabra Tu mente con magia Tarado No sabe del fútbol Que onda Está faltando el gimnasio A ti sentirme zarpado Haciendo con un freestyle De nuevo con los parpados Haciendo con un freestyle De nuevo en el rap No soy ningún avaro Pero gano el balón de oro Como en el 2006 Lo hizo Canavaro Pero ahora lo agarra Leymar Así que Malfa Para el tarado Sonando en el freestyle Con pareado Reventando a los malos Sonando bien claro Bien aclarado Mi freestyle Que para vos es malo ¿Te pensás que un jugador Solo hace un equipo Pobre tipo? Parece que del fútbol No conoce absurdo Y solo un arquetipo Entendés de nuevo Yo juego como el arquero Juego para el equipo Haciendo con lo que quiero Estos tipos de nuevo Los mato como tipo Chupame la bola Seguro sos un puto Y te ejecuto en este juego Sonando bueno con tu ego En este momento Mi argumento lo doblego Siendo sincero Pero no me interesan tus pelotas Me interesan mucho menos tus chotas Y todos saben que ahí abajo Tener una fábrica de ricota Haciendo con un freestyle De nuevo yo te dejo el ojo en compota Te estoy cagando desde arriba Yo soy un aga Mio Curado la cuenta 3, 2, 1 Vagamote ¡Gracias! ¡Gracias!